¡Hola a las mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas! ¡Bienvenidas mis muñecas! El día de hoy les tengo la reseña más esperada de todas ustedes porque ya tengo aquí en mis manos nuestras cajitas de BoxyCharm de este mes y hoy tenemos la básica, la premium y la lax, chicas. Hay tres cajas demasiado, demasiado mega pesadas. Juntas vamos a estar abriendo caja a caja y ver con qué nos sorprende este mes BoxyCharm. Así que sin mucho bla, 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 comencemos. Como les había mencionado, hoy tenemos las tres cajas, chicas. Ven este tamaño de caja. Ustedes saben que Boxy siempre, siempre nos sorprende. Así que estoy segura que este mes no será la excepción. Y es por eso que les tengo que decir que si finalizando este video a ustedes les gusta cualquiera de estas cajitas y lo quieren adquirir abajo, abajo en la cajita de información, yo les pongo el link directo para que se vayan a suscribir a BoxyCharm y así de esa manera tengan ustedes también su cajita. Pero bueno, no se diga más, vamos a estar abriendo nuestras cajas. Ok, mis coquetas, comenzamos con la caja básica que esta tiene un costo de $25 dólares y vamos a abrirla. Chicas, está bastante, bastante, bastante pesadita esta caja y vienen varios productos por aquí. Y la caja básica nos trae este producto que es el Glam Glow. Chicas, esto ya está $60 dólares, bastante, bastante cariñosito. O sea, nuestra BoxyCharm básica este mes nos viene súper, súper lujosa. Chicas, vean esto. Hello, sexy. Y vamos a ver qué es lo que trae. Ok, vean esto, chicas. Vean, así es como viene el producto. Bastante, bastante pesado, chicas. Está linda la presentación. Glam Glow, Hollywood, California. Y es una arcilla. ¡Qué rico huele, chicas! Es una arcilla súper natural para esfoliarte completamente la piel, dejándola más lisita, fuera de impurezas. Pero también es súper delicada, que no elimina los aceites naturales de tu piel. Ok, bastante interesante. Lo vamos a estar probando. Chicas, realmente con este producto que les acabo de mostrar, o sea, $60 dólares, está mucho más de lo que te cuesta toda la caja completa llena de muchos productos que todavía no hemos visto. Así que desde ya, desde ya nos conviene muchísimo. Por aquí tenemos este labial de Huda Beauty que tiene un costo de $20 dólares. Ustedes saben, chicas, los productos de Huda Beauty son bastante, bastante caritos. Pero qué bueno que la boxy nos traiga ahora muchos productos de Huda Beauty, chicas. La presentación está muy, muy bonita. Es de acrílico. Y este es un glosecito bastante lindo. Miren el pigmento de este gloss. Miren, súper bonito. ¡Ay! Y los labiales de Huda Beauty siempre huelen deliciosos, chicas. Realmente es como si sería un labial con fórmula de mi mate. Es bien, bien lindo, chicas. El siguiente producto es este primer que promete demasiadas cosas, chicas. Ser un primer de larga duración, pero a la vez bastante natural, hidratante, que contiene ácido y alurónico. Es de la marca Giorgette Clinger. No sé si lo estoy pronunciando correctamente, mis amores. Pero este producto tiene un precio de $32 dólares, chicas. O sea, debe ser súper, súper wow. Te hace las líneas de expresión mucho más finitas, pero también es un producto que no se deposita dentro de los poros. Pero también me llama mucho la atención porque tiene vitamina A, E, F y B, chicas. Bastante, bastante nutritiva para la piel. Vamos a sacarle un poquitín por acá. ¡Uy! Le saqué demasiado. Y sí, chicas, no tiene olor y eso lo agradezco muchísimo. Pero es súper, súper suavecita e hidratante. O sea, me encanta porque se siente, ¿saben? Se siente súper suavecita. Ya quiero experimentarlo en mi cara. También nos trae este producto que es nuevo para mí, chicas. Es de la marca Pinky Rose. Esto está costando unos $20 dólares. Obviamente, si lo compras fuera de la caja, ya vayan sacando sus cuentas ustedes, coquetas. Y se supone que es un corrector. ¡Uh! Vienen dos, chicas. Son correctores. Miren la cajita tan hermosa. Vean qué bonito, chicas. Son estos dos correctores, chicas. Me supongo que obviamente es uno clarito y el otro mucho más oscuro. Y con este puedes camuflar e iluminar también abajo en el área de los ojos, aquí en el centro de la nariz, en el mentón. Puedes utilizarlo también como si fuera una base de sombra. Eso lo quiero hacer, chicas. Y es de este color. Vean, bien intenso, chicas. Me gusta, me gusta. Y que vengan lapicito. Y este otro es como un tono medio satinado. Que probablemente lo podría utilizar como base de sombra. Interesante. Y son productos que se ven, o sea, muy, muy bonitos. Y por último de nuestra caja básica tenemos este que se llama Kit Sleek. Chicas, este es un producto para cabello, mis amores. Parece como si fuera una máscara de pestaña, pero este te lo puedes aplicar en el cabello para que, sabes, aquellos frizz no se aparezcan. Es como si fuera una especie de laca. Sin embargo, es bastante natural. Puedes utilizarlo incluso hasta para peinar a tu niña. Saben, a veces esos cabellitos rebeldes que tenemos huele... Huele a durazno, chicas. A melocotón. Y es un producto bastante natural que no te daña el cuero cabelludo, chicas. Se está costando unos 22 dólares. A continuación, el conteo coquetón. Si compraríamos todos estos productos por separado, nos dieran unos 154 dólares, chicas. Pero todo esto nos llegó en nuestra cajita de BoxyChart simplemente a 25 dólares. Interesante, súper interesante, chicas. La verdad que bastante, bastante recomendado. Pero bueno, vamos con la siguiente cajita. Nos vamos ahora con nuestra cajita Premium. Y esta caja Premium también la pueden adquirir mensualmente como la caja básica. Sin embargo, aquí vienen mucho más productos. La caja es mucho más grandecita. Pero no se preocupen, chicas. Simplemente está unos 35 dólares. Vamos a ver qué es lo que viene en esta cajita. Chicas, hay muchísimos, muchísimos productos aquí. Y lo primero que tenemos es esta paletita portátil de Fenty Beauty. Chicas, no les digo, no les digo que nuestra Boxy siempre es lujosa. Miren la cajita por aquí. Me supongo que son los tonos de la paletita. Y vamos a abrirla, chicas. Me muero de la curiosidad. Ya tengo varios productos de Fenty Beauty que, pues, las Boxy pasadas me han traído. Como primer, líquidos fijadores. Y son exquisitos, chicas. Vean qué bonito. La verdad que, uh, o sea, no pesa nada, chicas. Miren qué bonita paletita. Vamos a estarla abriendo. Y son estos colores bastante, bastante básicos. Miren ustedes. Acabo de hacer los swatch y vean ustedes, chicas. Miren la potencia de ese tono satinado. Increíble. Wow. Ese verde oliva me encantó. Miren, chicas. Miren cómo se quedó el pigmento aquí en mi dedo. Increíble paleta que se puede lograr hacer muchos, muchos looks. Y aparte viene con un espejo, chicas. Definitivamente son tonos bastante otoñales que me inspiran. Vean. Por aquí tenemos este desmaquillante de Laura Mercier que tiene un precio de 27 dólares. O sea, chicas, ya comprando estos dos productos, sobrepasa el valor de esta caja, chicas. Este es un desmaquillante para ojos. Vean ustedes. Se agita así, me supongo. Y como yo no me voy a estar desmaquillando hoy, mis chicas, vamos a estar utilizando para desmaquillarnos esto. Aprovechando. Porque, mis amores, si ustedes me preguntan, Jamelay, ¿tú comprarías productos así de caros? Yo les diría, chicas, que no. Definitivamente no, chicas. Qué bueno que existe boxing. Porque de esa manera podemos tener esos maquillajes de lujo. O así, vean, ustedes me miren. Bueno, bueno el producto. Ya lo probamos. También tenemos esto que me ha llamado demasiado, demasiado la atención. Porque es uno de los productos más caros que viene aquí en esta boxy premium. Tiene un costo de 48 dólares. Es de la marca Bluetensi. Es una mascarilla natural. Me tomé el atrevimiento de traducir completamente lo que este producto contiene. Y dice que es una mascarilla verdaderamente natural, chicas. Que es a base de corteza de sauce blanco. Enzimas de fruta junto con aloe y aceites esenciales de Bluetensi. Para aliviar la apariencia de enrojecimiento e hidratación. Chicas, este producto definitivamente es bastante, bastante bueno. O sea, desde ya se ve con el precio, chicas. Y leyendo todo lo que tiene, debe ser buenísimo para la piel. Tiene un olor bastante herbal, pero también a menta, chicas. Miren. Y, o sea, el pote viene completamente lleno, lleno, lleno. Huele súper rico. La verdad que huele súper rico. Interesante, chicas. Interesante. De verdad, lo quiero tener en mi vida. Gracias, boxy. Y obvio que nuestra premium también nos trae paleta, chicas. Por cierto, todos los productos vienen completamente sellados. Solo que a veces yo los abro, chicas, para, ya ustedes saben, ahorrar el tiempo. En que ustedes de repente se fastidien con eso. Pero vean ustedes esta paleta. Miren. Y esta tiene un costo de 38 dólares. Vayan sacando cuentas, chicas. Qué bonito, miren. Con la temática de panal de abejita, de miel. Miren qué bonito, chicas. Qué lindo. Es de la marca Beauty Backery. Y vamos a abrirla. Contiene el protector por aquí. Y son unos iluminadores. Vamos a pasarle el dedito. Sí, mis dedos ya están limpios. Wow, chicas. No me van a creer, pero... Oh, qué lindo. Por cierto, antes que se eche a perder. Miren, tiene el sellito aquí. Como si fuera una cucharadita de miel. Lindo. Vean esto. Vean esto, muchachas. Vean ese glow, chicas. Fue mucho con demasiado. Yo sé. Pero qué bonito. Hay como un tono dorado. Este tono como champán. Este como cobrizo. Wow. Increíble. Miren. Hasta se quedó en mis manos. Me encanta. Y vamos con este producto que es el más caro de la caja, chicas. O sea, si no lo compraríamos con nuestra cajita. Es de la marca Complex Culture. Y es un masajeador sónico facial. Miren ustedes, chicas. Estas cosas están bastante, bastante caras. De verdad que sí. Vamos a sacarlo. Uy, chicas, de verdad. Ustedes saben que yo soy loca masaje facial. Desde que yo he comenzado hace un buen tiempo en hacerme mis masajes y todo lo demás. Siento que mi rostro está como más tonificado, ¿saben? Miren lo que tengo aquí, chicas. Con este te puedes hacer los masajes aquí. Los masajes por aquí. Para que tu carita, como te digo, esté bastante, bastante tonificada. Ya que los masajes evitan arrugas. Te da una mayor circulación de la sangre. Por ende, también te da una mayor circulación de la sangre. Por ende, también es anti-envejecimiento. La verdad me encanta. Está bien bonita, chicas. Ahorita mismo lo vamos a estar utilizando con la otra cremita que les acabo de enseñar. Y por cierto, esto es completamente de metal, chicas. Miren qué bonito. Wow, qué bonito. Ahorita les enseño cómo se hace. Y ahora nuestra boxy no solamente está mandando maquillaje. No solamente está mandando productos de skin. Sino también productos del cabello. Chicas, esto es un aceite para el cabello que cuesta 18 dólares. Y esto es para hidratar tu cabello. O sea, desde el cuero cabelludo hasta las puntas completamente. Es para evitar el frizz, para evitar las horquillas. Lo mantiene bastante saludable, hidratado y muy, muy brillosito. Vamos a ver, chicas. Vamos a ver por qué. Bueno, lo voy a estar probando aquí nada más en mi dedito. Porque ahorita ando con todo el chonguito ahí. Pero, uh, qué rico huele esto. Es como de esos aceititos, ¿saben? Que te echas después de haberte alisado el cabello. Uy, chicas, qué bonito. Rico huele muy, muy rico. Pero a la vez es suavecito. Pero no te deja así ese graso pesado. Definitivamente lo voy a estar utilizando. Ok, mis coquetas, sumando estos seis productos de nuestra cajita premium. Daría un costo de 214 dólares. Pero no se me preocupen, coquetas. Simplemente lo pueden conseguir a 35 dólares. O sea, todo lo que les acabo de mostrar. Maquillaje, productos de skin y también productos para el cabello. Interesante, chicas. Aprovechenlo. Pero eso no es todo, mis amores. Porque por aquí tenemos la caja mayor. Que es la caja LA. Que tiene un costo de 49.99 dólares, chicas. Mis amores, esta es la caja completamente lujosa. Esta caja no siempre sale, sino cada tres meses, mis amores. Y hoy nos llega con la temática, obviamente, de otoño. Así que esta es la más pesada que hay, mis chicas. Uno, dos, tres. Vamos a abrirla. ¡Uh! Chicas, vean esto. Hay mucho, mucho producto, como les dije. Mmm, otoño llegando. Realmente se ve que trae muchas cosas, chicas. Miren, hay mucho más abajo. Les muestro uno por uno. Número uno. Nos llegó esta paleta de la marca Arare Beauty. O Ray Beauty. Ok, esta es de la marca, chicas, de Selena Gomez. Y esta paleta es una temática de energía. Ok. De cómo es tu aura y demás. Esto está costando unos 25 dólares. Y vamos a ver. ¡Uh! ¡Qué bonita! Miren, chicas. Yo dije, ojalá que sea tan bonita como la caja. Pero es mucho más bonita. Es como encapsulada en la parte de aquí. Y vamos a ver los colores. Supuestamente son tonos bastante vibrantes y brillositos. Ok, ok. ¡Uy! Se me bajó el protector. Aquí está. Y vean, muchachas. Miren esto. Trae un espejito. Lo cual lo agradecimos bastante. O sea, ¿quién no quiere un espejo en la paleta? Y vamos a estar probando estos colores, chicas. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Son tonos completamente satinados, muchachas. ¡Ay, no! ¡Qué bonitos! ¡Miren! ¡Qué lindos! Creo que estoy manchado por aquí. Vamos por acá. Miren ustedes, chicas. ¡Wow! Súper, súper pigmento. Mega pigmento. Y son sombras completamente satinadas. Me encanta. Pero son satinadas, chicas. Pero tienen como el brillito. O sea, como de destello, ¿saben? No sé si lograron verlo, pero está bien bonito. ¡Uy, no! Está lindo, lindo, lindo. La verdad que sí. Bello, bello. Me encantó. También nuestra cajita Lux nos trae pestañas postizas. Y estas son las 18 de MAC. Chicas, vean ustedes estas pestañas que están muy, muy bonitas. Son como más extensas en la parte de afuera. Vean ustedes. Súper, súper bonitas. Ustedes saben que a mí me encanta mucho utilizar las pestañas que tienen como más vuelo en la parte de afuera. Pero también las Rizzo. Están bonitas. Están bonitas, chicas. Por aquí tenemos esta crema facial que tiene un costo de 57 dólares, chicas. De verdad, bastante caro. Miren todo lo que nos estamos ahorrando. Y miren esto. ¡Ay, qué bonito, chicas! Es como una presentación así, ay, no sé, brillosita. Miren, de tornasol, bien bonita. Y es de la marca Saturday Skin. Se llama Pretty Pop. Y es una crema lujosa con prebióticos encapsulados activados por prebióticos para una piel suave y radiante. Chicas, disculpen, a veces miro así porque realmente a veces traduzco lo que dice porque es necesario, es necesario que ustedes lo sepan. Así que vamos a estarlo abriendo. Esto está bastante pesado, chicas. Esto es de vidrio. Y... Huele, huele suavecito. No les voy a mentir, huele suavecito. Tengo bastante producto para probar hoy. Y ya que me había retirado lo que apliqué antes aquí, se siente como suave, frutal, pero suavecito. Sí, súper suavecito, chicas. Como si fuera una típica cremita hidratante. Así se sienten, mis muchachas. Lo puedes utilizar durante todo, todo el día, tarde, noche, madrugada, cuando quieras. Y nuestra cajita Lax también nos trae paleta, chicas. Y esta vez una paleta de contorno. Es de la marca Kat Cosmetics. Y tiene un costo nada más y nada menos que de 60 dólares, chicas. Esta es una marca que lo utilizan bastante los maquilladores profesionales. Así que nosotras vamos a ser maquilladoras profesionales. Chicas, vean el tamaño de esta paleta. Y lo bonita que es. Es un marrón oscuro mate que destaca muchísimo con las letritas así rosa-oro, ¿no? Miren. ¡Wow! Chicas, tiene un súper mega espejo. Vamos a retirar el protector. Y es así como se ve. Hay polvos. Ven. El polvo translúcido. Los polvos para sellar completamente el corrector. Y también nos trae, vean, contorno. Nos trae bronceador. ¡Uh! Interesante, chicas. Interesante. Obviamente lo vamos a estar probando. Y esto se siente, pero súper suavecito. Se siente suave, chicas. Se siente rico. Miren. Miren ustedes. ¡Ay! Ojalá. ¿Aquí? 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 Vean. ¡Ah! Miren. Miren esto. Miren esto. Aquí no se nota mucho porque siempre mi brazo está más oscurito. Pero ya lo vamos a estar probando en nuestra carita. Interesante, chicas. Y bastante grande. O sea, esto fácilmente te puede durar una eternidad. Créeme. Miren. Más grande que mi cabeza. ¿Pueden creer que esta caja trae un producto de casi 100 dólares dentro? Chicas, vean esto. Llegó una plancha de cabello. Es de la marca Adayo California. Creo que se pronuncia así. Y es una plancha de cabello de cerámica 100%. De estas que te cuestan cariñositas. Pero que la puedes conseguir en tu boxy chart. Vean ustedes, chicas. Evita el frizz completamente y te haces, ya tú sabes, ese lisado japonés completito, completito. Ustedes saben, chicas, yo soy de este cabello. Así que este producto me va a funcionar definitivamente cuando quiera ser lacia por un día. ¿Ok? Miren ustedes, chicas. Vean qué bonito. O sea, de verdad es un lujo que tu boxy te traiga una plancha de cabello. Es un lujo ya con lo poco que vale la caja, chicas. Realmente interesante, interesante. Y nos trae por aquí toda la información, chicas, de esta planchita. Y realmente se ve bastante interesante, chicas. Bastante cómoda. Miren, es súper delgadita. Como para que te alices desde la raíz, ¿sabes? Desde ahí donde a veces no alcanzas. Hacia abajo. Perfecta. Perfecta, chicas. Bien cómoda. Súper cómoda. Chicas, este mes, boxy me está sorprendiendo completamente. Vean. Lo que acabo de sacar también de la LAX es este producto que es un suplemento, chicas. Un suplemento para evitar que te enfermes de resfriados. Es un suplemento que te mantiene con energía completamente y es súper natural. Uy, tengo que probarlo, chicas, con ustedes en este momento. Uy, sí. Como les dije, es un suplemento herbal, chicas. Es súper natural. Y la verdad, está bastante, bastante bueno, chicas. No había llegado nunca un suplemento en nuestra cajita, de verdad. Qué interesante, chicas, porque crea defensas en el cuerpo también. Su función es ayudar el sistema inmunológico. Y eso es lo que todo, todo el mundo quiere en este momento. Y también evita bastante lo que es el estrés, apoyo en la inmunidad, en la primera señal de resfriado. O sea, de verdad, chicas, es interesante. Si de repente por ahí te resfrías o pasa algo, Dios no lo permita, pues este producto te puede ayudar. De cierta manera, no es un remedio, no es un medicamento. La verdad que sí te puede ayudar. Está bastante dulce, súper rico y agradable. Este producto está costando unos 35 dólares y lo voy a estar consumiendo definitivamente, chicas. Definitivamente. Y por aquí tenemos este exfoliante corporal que tiene un costo de 49 dólares. Por cierto, todos los productos que hasta el momento les enseño, chicas, es libre de crueldad animal. Ahora, esto está hecho de extracto de bambú y también de aceite de jojoba, chicas. Es para el cuerpecillo. Y vamos a ver, vamos a ver, es vegetal completamente, 100% natural. Ay, chicas, esto huele a coco. Huele a coco, qué rico. Qué rico, qué rico. Y es así de esta manera. Vamos a agarrar un poquito por acá. Y lo voy a estar poniendo por aquí. Ay, huele a coco, chicas. Está de extracto de bambú, de aceite de jojoba. Pero vean, vean esto. ¿Qué se siente? Obviamente que exfolia completamente la piel. Pero a la vez tiene un olor exquisito, exquisito. Miren, con un poquito nada más que agarré, vean. Cómo exfolia completamente la piel para dejártela suavecita, así súper bonita. Ay, no, qué rico. Qué rico, chicas. Huele delicioso. Y como ven, está bastante cariñecito, pero no importa porque está dentro de nuestra cajita. Y por cierto, viene bastante, chicas. Y, como les había mencionado, 100% natural. Huele rico. Ay, ya no. Tengo que bañarme, tengo que tomar suplemento, maquillarme. O sea, hay pa' todo, chicas. Pa' todo, pa' el skin, pa' todo. Y ya, por último, y no menos importante, tenemos este producto que tiene un costo de 16 dólares. Y es un exfoliante para los labios, chicas. Vean qué bonita está la cajita y todo. Uf, es súper rosadita. Y es de extracto de aceite de jojoba, pero también de semillas de fresa. Vamos a verlo por aquí. Vamos a abrirlo, chicas. Y hace que tus labios, obviamente, al exfoliarlos, se ponen como más... Uh, vean esto, chicas. Es de azúcar. Parece como azúcar. Como azúcar. Vean, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a agarrar simplemente de la tapita porque aquí viene demasiado. Es rosita y todo. Vean esto, chicas. Esto está demasiado bonito y huele... Huele increíble. Huele a fresa. Huele muy rico. Pero a fresa, no de... Pero a fresa, fresa natural, chicas. Así es como huele. Como si hubieras abierto un paquetito de fresa. Así es como huele. Ay, qué rico, qué rico. Entonces, si compraríamos todos los productos por separado. Nos diera alrededor de unos 356 dólares, chicas. Todos estos productos que llega aquí en nuestra box y lujosa. Sin embargo, todos estos productos ustedes lo pueden adquirir a 49.99 dólares. O sea, chicas, es demasiado. Es demasiado producto. Muchos productos, o sea, a tan poco precio. Entonces, mis amores, ya vieron lo que llegó en nuestra cajita básica de 25. En la cajita premium de 35. Y en la cajita lax de 49.99. Chicas, son demasiados productos. De verdad, aprovechenlo. Yo se los voy a poner abajo en la cajita de información. Pero si tú tuviste alguna duda con todos estos productos, chicas. No te preocupes que en este momento vamos a estar probando casi todo o todos los productos de estas tres cajas. Ok, vamos a ir con el exfoliante de labios primero. Y es una cosa que de verdad necesito en este momento. Vamos a aplicarnos un poquito acá. Como ven, tengo los labios resecos. Siempre se me resecan todo el año. Voy a ponérmelo aquí. Y se supone que tengo que dar unos cuantos masajitos, ¿no? Se van cayendo. Es azúcar. Así que voy a hacer esto. Creo que se desperdicia mucho cuando se cae. Quisiera comérmelo en vez de que se caiga. Pero se siente, o sea, tiene un olor bastante rico, chicas. Bien, bien rico. Y como el azúcar es bastante gruesito, pues te hacen unos masajes exquisitos. Y aparte también te activa la circulación de los labios, ¿no? Después de haber exfoliado mis labios, vamos a exfoliar nuestra carita con el Glam Glow, chicas. Este producto que olía delicioso, delicioso. Y es de arcilla natural, ustedes saben. De estos productos me encanta utilizar porque te limpia completamente todo. O sea, todo, 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 todos los poros. Eliminando todas esas impurezas. Esa piel muerta que a veces cuando te maquillas, pues sale. Sale a flote, ¿no? Sale a flote y se ve la piel como acartonada. O se ve así sin vida. Eso no nos gusta, chicas. Así que siempre, siempre exfoliense su rostro. No todos los días, pero sí cada quincena podrían hacerlo para que luzca radiante. Luzcan bellas y sensualonas, mis coquetas. Poco a poquito. Y voy a enjuagar mi carita. Voy a estar utilizando también este producto, chicas, para quitarme un poquito aquí la suciedad. Que yo sé que aquí no se va a notar, pero ustedes claramente lo vieron mientras yo me sacaba los swatch, ¿ok? Carita limpia completamente con este producto de Laura Mercier. Vean, chicas, es como pegajosita. Y ahora sí voy a pasarla a retirar. Miren, es súper, súper pegajosita. Se hace como elástica. No sé si me dejo ver. Como si me hubiera aplicado un jaboncito encima. Y eso hace que te limpie a profundidad completamente. Lo voy a retirar con un pañito húmedo. Y sí, chicas, te limpia mucho, mucho, mucho. Miren, la suciedad. No sé si vieron. Y supuestamente yo tenía la cara bien limpia. Completamente impecable. Te deja la piel. Y súper suavecita. Miren. Miren, chicas. Vean. Chicas, mi cara quedó súper suave y súper limpiecita. Impecable, diría yo. Miren ustedes. Pero eso no es todo. Voy a estar probando ahora esta cremita. Que me encantó mucho la presentación y el olor. Y para ahorrarme un poquito, porque quiero que esto me dure, obviamente, voy a estar aplicando lo que hay en la tapita. Vean, esta es una crema hidratante que te lo puedes aplicar en cualquier momento del día. Así que la voy a untar en toda mi carita. Ay, no, chicas. De verdad, tener la carita limpia y después hidratarla es la sensación más deliciosa que pueda haber. Estarlo aplicando por la frente también, donde es una zona que la verdad a veces está como seca para mí. Y aprovechando que tengo la cremita untada, vamos a aprovechar en hacer unos deliciosos masajes con esta herramienta, chicas. Que por cierto, no les había mencionado, tiene una batería adentro, chicas. Tiene una pilita que cuando lo giras, vean, chicas, esto comienza a vibrar enseguida. Entonces, al hacerte los masajitos en toda la cara, chicas, comienza a dar esas vibraciones deliciosas. Te comienza a activar completamente la circulación. Con los masajes, ustedes saben que los masajes son súper mega importantes que se lo hagan. Porque también comienza a reducirse esas líneas de expresión. Por ejemplo, en esta parte del bigote chino o de lo que llaman también boca de marioneta. Comenzamos a hacer masajes aquí, en la parte de la ojera, aquí en el párpado, por aquí en la frentecita para alzar el párpado un poquito. Puede ser también aquí por la papada. Coquetas, con esta crema y esta herramienta, ustedes pueden hacerse unos deliciosos masajes. Créanme que se siente tan, tanta relajación en la carita que rápidamente van a quererse ir a dormir. Yo la verdad no quiero parar con los masajes. Es un instrumento que lo quería tener hace mucho tiempo, chicas. Es más, también, si te haces masajes aquí, te defines completamente el pómulo para hacerte la cara mucho más estilizada. Evitas la papada también. Ahora sí, vamos a irnos por el primer. Y voy a estar aplicando poquitito en las partes donde son necesarias. Y ya lo había tocado, ya lo había experimentado en la muñeca y se sentía suavecito. Pero créanme que ahora se siente mucho más suave, chicas. ¡Qué delicado! Aparte, este primer como que no se te mete en los poros. Y tiene un acabamiento mucho más natural a la piel. Eso es bueno, chicas. Que sí, queremos vernos con la piel bastante, bastante radiante, bien parejita. Pero también al tapar muchos poros, pues no se ve nada natural. Así que, de esta manera, yo lo veo y lo siento bien. Y aparte no contiene silicona ni nada por el estilo. Porque hay algunos primer que te lo aplicas. Luego te echas la base y como que se te craquela y eso. Pero no, este lo siento bastante, bastante lindo. Ok, mis amores, habido aplicado ya base. Vamos a irnos a aplicar el corrector que les había mencionado. Este de barrita y lo voy a estar poniendo aquí. La verdad que estos productos que son como de lapicitos, chicas. Siento que son buenos porque tienen como más definición a la hora de aplicar. Por ejemplo, siento que lo puedo aplicar más rápido aquí. En la parte de la nariz, en la puntita. Vean ustedes. Y voy a estarlo difuminando de esta manera. La verdad que cubre bastante, chicas. Aunque se veía como bien bajito. Pero sí me llega a cubrir la parte de la imperfección. Y a la vez también iluminar. Voy a ponerlo aquí. En toda esta zona y hacia afuera. Por el lado de la nariz y todo. Y sí, chicas. Sí se ve bastante bonito. Y como dicen, no solamente sirve para iluminar, para corregir. Sino también lo puedo utilizar como base de sombra. A continuación vamos con la paleta de contorno. Y yo voy a estar utilizando este de aquí. Bueno, voy a hacer una combinación de ambos. Para aplicarlo aquí en la parte lateral. Que, chicas, sí se ve bastante, bastante sutil. Miren. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo, chicas! Voy a ponerlo incluso aquí en la parte lateral también de mi frente. Y el tono más oscrito. Y un poco frío lo voy a poner aquí. En la parte de la papadita. Estoy difuminándolo. ¡Qué bonito se ve! ¿Cómo cambia el rostro cuando uno se va aplicando el bronceador? Cuando uno se hace un poquito de contorno. Miren. Esto con esto. ¿Qué tal diferencia? Voy a pasar un poquito aquí en los laterales. Sí me está gustando mucho, mucho, mucho esta paleta de contornos, chicas. Está bien bonita. Voy a volver a aplicar este corrector en toda mi ojera. Y lo voy a estar difuminando con una esponjita también. Ahora vamos a estar utilizando la paletita de Fenty Beauty. Y vamos a estar ocupando este primer color. Que lo vamos a estar utilizando como tono de transición en toda la parte de la cuenca. Y lo vamos a estar difuminando hacia arriba poco a poco. Vean qué bonito color. Qué bonito color. Bastante, bastante cálido. Muy, muy lindo. Vean. A continuación vamos con este tono mostaza. Y voy a estar aplicando simplemente un poquito nada más en la zona de los bordes. Para darle como un tono más cálido. Aumentando poco a poco la intensidad, chicas. Para no pasarnos. Miren, qué bonito. Y un poquito por aquí también a toquecitos. Ahora voy a estar combinando el marrón con el tono negro. Para darle un poquito de profundidad en la parte de la cuenca. Así que poco a poco vamos a ir metiendo este color. Para intensificar más esto. Tengo pensado hacer como un arco. Así que es necesario, obviamente súper, súper necesario. Que hagamos un poquito más de drama con tonos más fuertes. Entonces vean. Si quieren un marrón intenso, apliquen el marrón. Combinado con un poquitito. O sea, casi nada de sombra negra. Para que les pueda dar, chicas, una sombra más oscurita. Miren cómo creamos esto. Si quieren más oscuro, le ponen más negro. Escogeremos ahora este tono. Que es satinado completamente. Y lo vamos a ir poniendo a toquecitos en todo nuestro párpado móvil. En donde tenemos el corrector. Vamos aplicando poco a poco desde el inicio. Y sí, está bonita la sombra. Es un poquito polvosa, chicas. Pero bastante, bastante linda. Miren. Qué bonita se ve. Nuevamente utilizaremos la sombra marrón. Voy a estar usando el tono negro. Para poder aplicarlo aquí nada más en la punta de este delineado. Para hacer algo tipo delineado infinito. Vean. Algo cortito nada más. Muñecas. Ya apliqué pestañas postizas. Sí, bastante dramáticas. Y de nueva cuenta voy a estar utilizando el tono marrón. Y después el marrón en combinación del negro. Para darle un toquecito de drama. Aquí en el párpado inferior. Poco a poquito. Y la verdad que esta paletita, mis amores. Vean ustedes el trabajo que hace, chicas. Bien, bien pigmentada. Chiquitita, pero poderosa. Ok, mis amores. Ya tenemos la preparación del rostro. Ya tenemos los ojitos. Ahora sí, vamos a darle un poquito de glow a esta cara. Y vamos a estar usando la paleta de miel. Ok, chicas. La paleta de leche y miel. Yo creo que voy a estar utilizando este tono de aquí. Que es el que más me gusta. Es como un tono champán. Así que con una brocha densa voy a estar aplicándolo aquí en la parte alta de mi pómulo. Vean, ilumina bastante, chicas. Estoy haciendo una combinación de este con este. Muy, muy bonito. Voy a poner un poquito aquí. Qué bonito. Miren. Un poquito por aquí también. Y por supuesto aquí en la puntita de la nariz. Y el tabique. Qué bonito, chicas. Ilumina, pero preciosamente. Miren. Muy bonito. Y ya por último, mis joquetas. Vamos a estar utilizando el labial de Huda Beauty. Miren qué bonito. Ay, qué rico huele, chicas. Es que es realmente lindo. Lindo, lindo, lindo. Y le viene súper bien a las chicas que aman los gloss. Que les encanta tener sus labios súper mega hidratados. Este es perfecto porque tiene mucha durabilidad. Y así es como va quedando. Aparte te da una sensación mentolada. De esas que obviamente quieres sentir cuando te estás maquillando así de frescura total. Yo no soy tan amante a este tipo de labiales, chicas. Ustedes saben que me encantan más los labiales de barrita mate o los líquidos mate. Pero realmente Huda Beauty tiene una excelente, excelente calidad. Vean el pigmento. Y todo esto en tu cajita de boxy. Bueno, mis joquetas. Ya terminamos completamente este tutorial. Veanlo ustedes, chicas. A mí me encantó. Miren el pigmento de las sombras, el labial, el contorno. Todo, todo me gustó. Este mes nuestra boxy sí fue realmente súper, súper lujosa. Y puedo decir que la más lujosa que me ha tocado, chicas. Desde maquillaje, productos de cuidado de la piel, para el cabello. Y también un suplemento para sentirnos bien por dentro y cuidarnos, chicas. Esto completamente vale la pena, mis muchachas. Recuerden, si ustedes quieren adquirir cualquiera de estas cajitas, mis amores. Yo les voy a dejar el enlace directamente en la cajita de información. Para que ustedes vayan a suscribirse a BoxyChart. Y puedan adquirir su cajita de este mes. ¿Ok, mis amores? Ya ustedes vieron la reseña. Y obviamente yo lo apruebo, chicas. Son productos 100% recomendados. Entonces, mis amores. No olviden de pasar siempre por la cajita de información. Porque ahí siempre les dejo cositas bien bonitas e interesantes para ustedes. Obviamente que ustedes pueden aprovecharla. ¿Ok? Bueno, hasta aquí el video de BoxyChart. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Y obviamente haya sido de gran información para todas ustedes. Por favor, recuerden que hay video casi todos los días en este canal. No olviden suscribirse, mis coquetas. No olviden darle su bollita de amor a este video si les gustó. Y obviamente no olviden de apretar la campanita de notificaciones conmigo hasta aquí. Hasta aquí llegó este video. Un besototote donde quiera que tú te encuentres. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. No olvides de pasar por la cajita. Bye.